Hola, bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión vamos a vencer a la, pues, ¿cómo se llama? A la capitana Marvel Movie del Summoner Smackdown, del desafío de aspirantes, me parece que se llama en español Bien, la vamos a vencer, ya saben, aquí está, bueno, en esta parte que es de participación, a nerfear No puedes entrar con personajes de 4, 5, 6 y 7, es cierto, de todas las estrellas, no hay una restricción Solo que aquí el nodo que tiene está bastante interesante De hecho, si tú le incineras, o sea, si tú quieres entrar con el pistol, le incineras Ella se va a regenerar 1% de vida por segundo, mientras dure la incineración También cada que te la golpesa, ya tú te vas a incinerar Así que siento que un buen personaje para vencerla es esta Gwenpool, ya todos lo saben Con ella es con lo que muchos han estado clasificando Otro personaje que para mí se me hace muy, se me haría muy buena idea es con esta Ghost Ya que, si no te toca a capitana Marvel, pues, no te va a poner, este, demolición Y si no te puede demolición, te puedes poner incorporia todas las veces que sea Y por eso digo que Ghost, es una buena idea Igual a que lo intenté con Aegon Pero sinceramente Aegon nunca, nunca, nunca puso tenacidad Y al parecer esta capitana tiene más fuerza que el Silver Surfer Entonces, pues, Aegon parece una buena opción al inicio, pero no lo fue Así que les digo personajes que causan hemorragia Igual Nick Fury, Nick Fury sorprende bastante en esta misión Porque ya saben, su primer golpe medio Y sus, bueno, todos sus golpes medios y último golpe débil causan hemorragia La hemorragia es lo que hace es que evita que te ponga más incineraciones Y además, este, aumenta tu daño Con Carnage también me salió, bueno, Carnage también para mí fue una gran opción Puedes dejar al inicio, este Puedes hacer al inicio tres golpes fuertes Y con esos tres golpes fuertes dejas alrededor de tres hemorragias Y con eso te puedes llevar, este, la pelea Pero también es un, bueno, pero con Carnage también, este Puedes ser un tanto desafortunado ¿Por qué? Porque hay veces que no se actualizan las hemorragias Entonces también es como que pierdes un Un poco en esa parte Aunque igual me he imaginado que Que para vencerlo también fácil puedes meter a la Chicardilla Que es una bestia de hemorragias Igual puedes intentar con esta Clariboyenne Entras con ventaja de clase Y además, este, causas hemorragias con Tu primer golpe Medio Y sería bastante, bastante, bastante interesante También intenté con Namor Porque, pues, lo tengo en mi segunda cuenta De hecho, todo esto es, este Lo intenté con mi segunda cuenta Como que me dio suger a cambiar de cuenta Y dije, pues, vamos a intentarlo así ¿Por qué lo intenté con Namor? Porque igual Namor pone hemorragias Pero, pues, sonaba igual Una muy buena opción Pero, no No, creo que La mejor opción es Buen police Cualquiera que tenga hemorragias Y es así Tener cuidado cada que Ella tiene sus Completas sus binarias ¿Por qué? Lo que hay que tener cuidado Porque ahí vieron que Intenté hacer parada Y me bajó casi Un 30% de vida Así que A pesar de que parecía sencilla Esta Capitana Marvel Tiene todavía su complejidad Al vencerla Ya que con esas furias Sinceramente Baja Mucha Pero mucha vida Pero, les digo Puede entrar con cualquier persona Que genere hemorragias Igual con esta Pantera Negra clásica Que es la que genera Más hemorragias O fue el primer personaje Que empezaba A causar hemorragias En conjunto O sea, no las Recargaba Sino que Dejaba más de dos hemorragias Podría funcionar Ya les digo Wemple Igual estoy con Quake Nada más que con Quake Tendrían que saberla manejar Muy bien Para que no las toque Y así poder vencer Esta Capitana Marvel Y de hecho Creo que aquí Me parece que me alcanzo A meter a Namor Y al último Entré con Quake Ahí la metí Solo por reserva O sea, solo por si La regaba Con todos los personajes Que fue lo que pasó O tal vez No era como Que regarla Sino que Pues me mataban Ya sea por Por la incineración O por otras cosas Pero les digo Quake 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 Funciona muy muy bien Aquí Miren ahí Empezó con una barra De poder Y este Yo empecé Quakeando bien Espera que soltara Su especial Pero como Ven así Ahí tiene todo bien Ahí Le causa la conmoción El terremoto Pero ella es indestructible Entonces Una vez que se quite eso Ya es cuando Yo le voy a empezar A bajar vida Y pues Está Está un tanto complicada Tiene su chiste Vencer a esta Capitana Marvel Principalmente Denle con personajes Que causen muchas hemorragias Ya sea Nick Fury Ya sea Arcángel Ya sea Wolverine Wolverine X-23 Weapon Pool Este La chicardilla Entre otros O hasta con Quake Y bueno Esto fue todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Denle like Y suscríbanse Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.